Hola amigos, yo soy Belinda High y los quiero invitar a todos los amigos de Neorama que vengan a ver Monstruos en el Musical. Todos los amigos hasta el 30... no, 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 otra vez. Es que... Hola amigos, yo soy Belinda High y los quiero invitar a todos a que vengan a ver Monstruos en el Musical. Vamos a estar todos los sábados desde el 2 de octubre a partir... ¡Ay! Es que digo desde...